Plebada, plebada, aquí andamos desde Los Ángeles, California Vamos a aventar un corridazo ¿Cómo se llama, compa Alfredo? Igualito mi papá, viejo Muy el estilo del grupo Delta, viejito Y échale mi compa Jaime el Duende, dice Márquale bonito, márquale bonito Eso ¡Ey! ¡Ele compa Verde, saludita! ¡Ey! Y así suena, marón Y puro grupo Delta Igualito a mi papá Ya están los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas La porto con gusto Por acá y por allá Cambiándome de punto Vaya y conecte un pase Y en la hielera que hicieron ese justo Y en los andros de lujo Me ven tirando el humo Soy hombre muy calmado No se me quiera avivar Y aunque soy muy tranquilo Buen respaldo he tenido Se topa con la gente Que siempre me ha de cuidar Lo vuelvo a mencionar Igualito a mi papá Igualito a mi papá Igualito a mi papá, viejo De culicha a la humadera De culicha a la humadera Me prende un papá De culicha a la humadera Me ven tirando el humo Los barbis se alucinan Cuando me miran gastar Sacando conmigo No se metan en líos Se topan con la gente Que se sabe respetar Igualito a mi papá Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar Y el que puede, puede, viejo Así nomás Uno de esta, compadre Ni modo que no, compa Jorge Saludos Ahí le va viejo, compa Chuy Saludos, compa Conci A uno